Como yo todavía tengo llaves, le cerré la puerta. Vamos a ver lo que voy a hacer. Eso es lo que te pasa, perro. El carro está como de helado. Mira quién está ahí. Le sacó el caucho. ¡Eh, loco! ¡No te pases! ¡Ya! ¡Maricón, echando la puerta! Esta mía está cerrada. Mierda. ¿Y para acá no se abre, no? ¿La de aquí tampoco se abre? Y grabando que está. ¿Él cree que es una película ahí? ¿Él quiere que le cree? Oye, ya anda en el juego, maricón. Voy a tener que yo poner esa goma para atrás. ¡Oye! ¿Y cómo se abre esta puerta? No, ¿y qué? Pero... Ya, mira, Ternofel vino aquí, gente. Y él tiene la llave todavía, que es lo más arrecho. Y le quitó la goma a mi carro. El caucho, la llanta, la goma. La llanta. Mira esa. Pero ven acá, ven acá. Oye, pero ven a abrirme. Pero no, marico, abre. Voy a llamar a la policía, loco. Espérate a lo que se quede aquí. Oye, ven. Que te voy a regalar un teaco, marico. Y se va. ¿Cómo salimos ahora? ¿Tú tienes el número de...? Déjame llamar. Loco, yo no tengo llamas. Pues llama, llama al 911. Se va ahí. ¿Y se llevó la rueda o la dejó ahí? Se la llevó. Y va grabando. ¡Mierda! ¡Eygar, Eygar! No, ¿y qué? ¿Cómo vamos a abrir? ¡Eygar es el que puede tener llave! No, porque este no se puede rodar, marico. Está cerrado. ¡Se mamó! Bien, y ahora para salir de aquí hoy... Yo que tengo hambre. Mira ahí, mira, mira. Bueno, por lo menos lo dejo montado en el gato y no lo dejo en el suelo. ¡Qué vaina! Aquí hablando como los locos. ¿Ese carro tiene llanta así de repuesto? ¿Caucho de repuesto? Yo creo que sí. ¿Tú crees? ¿Dónde es el carro tuyo? Hay que ver si vaina lo cogen. ¿Quién lo coge? Pa' que venga a abrirle a la puerta, Edgar. Él tiene otra llave. Yo creo que él anda para la tierra de él. Para allá, para Chihuahua. No se ponde que vive él. ¿Este es un hijo? Yo creo. Porque él no ha venido estos días. Está recho. Está recho. Bueno, mi gente. ¿Qué hora es? Son las 1 y 40. Yo le mandé este audio a... Pero vienen camino que estamos encerrados aquí en el estudio, loco. Para ver si me traían la llave o algo. Pero todavía seguimos aquí. Ahí está. Ahí está. Y ahí está el carro. Sin la llanta. Se mamaron. Lo le manda a él por pu... Tenemos que ver el video aquí. Ya lo acaba de subir. El video donde él nos roba la llanta. Mira. Mira. Yo no sé cómo es que... Yo no sé qué le pasó de que él se está tapando aquí. No sé, en verdad. Pero bueno. A este cabrón. ¿Tú qué crees? No puedo haber enplayado mi carro. Porque eso... Pero yo... Yo... Me veo afectado. Pues yo no tengo... Yo no tengo la culpa de nada. Yo tengo hambre. Yo no puedo salir a comprar comida. Pero tú estabas ahí envolviendo el carro conmigo. ¿Qué te pasa? Ya sé, para la próxima no ayudarte. No, pero... Míralo. Calladito llegó. Wow, loco. Así que con el carro apagado. Y no escuchamos el audio, Nina. El carro... Es que encerramos aquí que va a estar oyendo uno. Lave el carro, amigo. Para el próximo video, amigo. Bueno, le dijimos a Fabián. Voy para allá. Miren lo que hizo Tecnofix. Se llamó, wey. Voy para allá, wey. Ahí está ya. A ver. Fabián, al rescate. Le pedimos el favor que viniera de su trabajo. Para ver si nos abría. Qué vaina con Tecnofix. Bien seguro ahí. ¡Farru! Mira, eh... ¿Será que yo suba y te tire la llave por allá arriba para que nos abra? Tenemos demasiado rato encerrado. ¿Y será que te tiré la llave o algo? Déjame ver. ¡Víctor! Llegó Fabián. ¿Cómo vamos con ahora para pasar la llave de allá arriba? ¿Se la tiramos o algo? ¿No puede pasar por ahí o algo? No, está muy bajito. No pasa. No pasa ahí. Mamá. ¿Qué tú crees de Tecnofix? Se llamó. Se llamó. Déjame ver cómo hacemos entonces para subir allí y pasar. Luego, con suerte que esta vaina como que era hasta de Tecnofix. ¿Tú crees? Bueno, pues se la lanzamos ahí. Yo digo, no quiero darle todo el paso de llave porque se pueden romper, pero... Aprovechamos. No, y que le puede caer al carro también la llave. No, y si no la gana bien, se rompe también. Bien, tiene un sol. No te imaginas el sol que hace aquí. Cuidado si te tropiezas y te cae, oíste. Te la voy a pasar con esto. Para que no se rompan. Mira los peligros que se pone un... Me caigo yo así como un hueón por sacarle, por sacarle un... Y va preso Tecnofix por vida. Abre. Abre loco. Dios mío, mi salvador, mi hermano. Loco, ahora... Ya que tú estás aquí, podemos ir de un prontico a buscar la llanta. ¿Sí? Vamonos, loco, de una vez. A ver. Cierra ahí. Pero es que ve dónde lo guardó A ti no se me dieron un captura Sí, se ve el letrero Pero no se ve dónde exactamente lo puso Es eterno fiel loco, oíste Porque si se roban esa llanta ¿Tú sabes cuánto él me hubiesen tenido que pagar? ¿Puerta con su jueguito? Abrele Es que la apague Es cierto Ay, Dios mío ¿Qué va en el diablo? Farru Loco, un millón de gracias Te ves un pelo oscuro ahí por el sol Loco, de verdad, disculpa Pero nada, fuiste que nos abaste la vida Menos mal, ya de aquí nos vamos corriendo para allá Y ponemos la llanta y... Él se va porque él tiene que ir al trabajo Y no más voy a que me... Para firmar renuncia yo creo Corre, corre, corre Gracias Farru A ver, a ver ¿Qué va en el diablo? ¿Qué va en el diablo? ¿Qué va en el diablo? Ok, yo... Quiero dejar esto para el final del video Aprovechando que Víctor salió El nuevo de esta parte del video Ya este video está listo Todo esto que ustedes vieron ya Ya Víctor lo chequeó Y aproveché que salió Porque yo he estado recibiendo realmente muchos mensajes Desde el primer día que esto comenzó No necesito que yo les cuente Que es lo que está sucediendo Ya lo han visto en varios de los videos Nos hemos tomado muy bien en chiste lo malo y por eso es que hemos querido hacer los videos también. Tampoco es que nos hemos estado dando golpes de pecho. Pero realmente lo que yo quisiera aquí preguntarle a ustedes o responderle, mejor dicho, lo que muchos de ustedes me preguntan en las redes sociales, me dicen, Gabo, ¿por qué tú no medias o haces ahí que estos chamos vuelvan a hablar, que dejen eso, que aparecen unos niños y tal? Y yo pues de un principio no he estado de acuerdo con ninguna de las dos partes. Yo creo que a veces las diferencias se arreglan hablando y ya. Pero bueno, mucha gente ha dicho que es por mi culpa, que yo llegué a fase como un mes. Y bueno, ya eso es otra historia realmente. Pero yo lo que quiero preguntarle a ustedes ahora mismo es qué opinan ustedes si yo pues realmente busco la forma de que Víctor y Sergio Ternofix arreglen ya esto. Porque si mucha gente me dice cosas muy ciertas, como que extrañan los videos con él, que nosotros somos un muy buen equipo, que somos amigos. Y pues la verdad esto antes de que se vaya más de las manos, yo quería como que preguntarle a ustedes pues si había una forma que ustedes me pudieran aconsejar de yo ver cómo mediar con ellos dos y que no como que se reconciliencen en un beso, ¿no? Pero que por lo menos arreglen la diferencia y que bueno, en algún momento que haya una colaboración se haga, un video y ya. Pero que ya esto pare porque ya está como que medio pesado. Ayer estuvimos encerrados, ustedes lo vieron. Y la verdad ya a mí no me está acuerrando. No quiero que esto se vaya y como que se vayan a dar golpe un día esto. La verdad que no. Entonces díganme ustedes aquí en los comentarios. Yo sé que Víctor, si tú viste el video después, la verdad lo estoy haciendo bien por arreglar las cosas. No lo estoy haciendo por alborotar las más. Pero díganme ustedes mismos, los que están viendo estos videos, los que les ha gustado, lo que han visto, qué es lo que podemos hacer, qué puedo hacer yo. Y ver si con este video también, Tecnofix, si tú lo ves, sepas que estoy bien interesado en que tú arregles las cosas con Víctor. Y ya, yo se lo he hecho esa vez a Víctor también. Bye. ¡Gracias!